Siempre he chambeado y hasta ahorita estoy terminando de ver mi casa. El hecho de que perdiera un trabajo y no poderlo conseguir durante un buen tiempo y teniendo familia para proveerles el alimento, sí me desesperaba. Ya cuando fue la inundación, híjole, se vino fuerte, se llevó varias casas. No está muy grande la casa, pero está hecha con mucho cariño. Son más de 20 años de estar queriendo terminarla. Gracias a conseguir UPEP se puede lograr todo esto. Construy UPEP es un proyecto de labor social de dar la oportunidad de ayudar a un empleado de operaciones aquí dentro de la UPEP y yo creo que es de los servicios sociales más emblemáticos ya que realmente es un cambio en la vida de alguien y lo ves. Construy UPEP es un proyecto la verdad muy interesante que se dedica a dignificar las viviendas de los empleados de operaciones de la Universidad Panamericana. Construy UPEP es una experiencia que yo siento que cada persona tiene que vivir para darse cuenta de lo privilegiada que es. Esta casa pues así no era, no era casa hasta que llegó el Inge que nos empezó a apoyar porque a este fecho ni siquiera estaba. Me dedico a limpieza general. Es un tipazo, nos recibió súper amable, también su esposa. En primer momento nos abrió su casa como si fuera la nuestra. Nos invitó a refresco, agua. Mi primera impresión cuando entré a la casa del Señor Jesús honestamente sí fue que no era el mejor lugar ya que pues había pues un poquito de humedad y musgo y todo eso. Y pues yo una vez arriba pues sí se notaba que todo estaba en obra negra. Como que si piensas a veces que no manches, neta yo no me sentía nada seguro de estar aquí. Pues si te das cuenta como alguna persona que la ves aquí de los Men in Blue, o sea pues no sabes la historia detrás. Incluso pues tú puedes entrar a tu salón y está limpio, todo en orden, pero pues no sabes realmente. Toda la esforza que hay detrás y toda la historia que hay detrás. Entonces a la hora de llegar con Don Jesús pues claro que llegamos con la mejor actitud para poderle ayudar. Lo primero es comprar el material, por lo que tienes que hacer alguna reclutación de fondos, que nosotros decidimos hacer un sorteo con unos tenis que pues veamos que son de moda. Eso es lo que hicimos para este proyecto, fue que todos conseguimos las botanas pues a precio de fábrica, para que las revendan a familiares, conocidos, todo eso. Y pues de ahí sacamos los fondos para los materiales de las construcciones. ¿Cuántos olejos compramos? ¿Qué tipo te gusta más? Todo eso. Pues para que estés aquí, el baño, pues ahí está bien hecho, ¿verdad? Sí, sí, si buscas a la mejor precio, salís con la gente. Te vamos a enviar opciones para escoger la mejor. Me gusta bastante el hecho de poder ayudar a alguien y venir a la UP a estudiar. No solo eso, que puedes relacionarte con aquellos que siempre están trabajando aquí en la UP y que te ayuden a limpiar las aulas. Siempre es bueno ayudar a las demás personas. Cualquier necesidad, sea económica, sea sentimentalmente. Me han dado el apoyo de poder construir un baño que no lo teníamos. Gracias a conseguir un pay, se puede lograr todo igual esto. Yo no lo creo, pero mira que está ahí. Nuestra cámara está pensada para mis hijas. Nada me motivó Jesús y su familia. Quiere lo mejor para su familia, sus hijas. Con Construyo UP puedes generar un cambio. Cuando ayudas a los demás, te ayudas un poquito también a ti. Pude conocer un poco más de lo que se vive fuera de la burbuja. Gracias Construyo UP por ser tan bondadoso. Estamos muy agradecidos con Construyo UP. Quiero agradecer a Construyo UP por tener este cuarto porque la oportunidad es tener a mi amada y a mi mejor vida. La felicidad está en las cosas que salen del corazón hacia los demás.